Dulce o travesura, es la frase que acompañará a cientos de niños cuando recorran calles, centros comerciales y avenidas para recolectar dulces hoy día de Halloween. Durante esta celebración, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recomienda a los padres no dejar solos a sus hijos, ya que durante esta celebración los pequeños están expuestos a peligros. En las fiestas de Halloween, que es la fiesta de los niños, la fiesta de nuestros niños que utilizan este día para disfrazarse de superhéroes, para disfrutar, para divertirse, es importante recomendar a las familias y a los adultos responsables de que no dejemos a nuestros niños solos saliendo a pedir dulce. Siempre deben estar acompañados por un adulto responsable, que no permitan que los niños salgan a las calles de manera desordenada, porque las calles, como escenario de riesgo, pueden no solamente para hechos de robo de niños, sino para cualquier otra eventualidad de puesta en riesgo de la vida de los niños. Por eso le pedimos a los adultos a que siempre acompañemos en esta actividad del Halloween a nuestros niños para que estén seguros durante el desarrollo de estas fiestas. Otra recomendación clave es que los responsables de llevar a los pequeños se percaten de qué tipo de dulce están recibiendo. No aceptar golosinas de dudosa procedencia. Estaremos desarrollando unas jornadas comunicativas con unas recomendaciones a través de los medios de comunicación, recomendaciones que son necesarias, que sigan los mayores para que nuestros niños no sean puestos en riesgo. La Policía Metropolitana también aseguró que reforzará la seguridad en los centros comerciales de la ciudad y cementerios en donde se puedan registrar acciones satánicas. De acuerdo con cifras del 2021 de Medicina Legal en Colombia, se reportó 4.680 desaparecidos, de los cuales 1.579 fueron menores de edad, es decir, el 34% del total.